¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saludamos muy cordialmente para presentarles lo más completo de las noticias de este lunes 16 de diciembre. Ya lo veían ustedes en nuestros titulares, tenemos importante información, pero empezamos con esto, y es que fueron dos los sujetos que fueron sorprendidos cuando robaban, nada más y nada menos que en el mercado del guarda. Luego fueron golpeados por los comerciantes y también por los compradores. La más impactante es la que le vamos a presentar en pantalla, y esto tiene precisamente que ver con un incidente delincuencial que se da en la zona 11 de la ciudad capital. Vamos a observar a dos personas que fueron vapuleadas por vecinos de este sector del mercado del guarda, vecinos e inquilinos del mercado del guarda, que cansados de la delincuencia decidieron tomar justicia por mano propia. Según el reporte que tenemos a esta hora de la tarde, las dos personas que ustedes observan en pantalla estaban delinquiendo en el lugar. Ellos intentaron despojar de sus pertenencias a unas personas que caminaban por ese lugar, pero los vendedores de inmediato se percataron de la situación, los retuvieron y los vapulearon. Ellos, de hecho, manifestaron algunos que tenían la intención de acabar con la vida de estas personas en ese lugar, pero llegó la Policía Nacional Civil. De hecho, podemos observar en pantalla una de las radiopatrullas de la PNC que llegó con varios elementos hasta ese lugar y lograron ellos resguardar la vida de estos dos presuntos delincuentes. Ellos, luego de controlar la situación, los llevaron hacia la torre de tribunales, pero la queja de la gente es que al no haber parte pidiente, porque las víctimas ya no estaban en ese lugar, pues lo más probable es que los iban a dejar en libertad. Tenemos una más de este orden informativo, porque también en Quiché se dio una situación en la que un hombre, acusado de asaltar a turistas extranjeros, recibió una reprimenda de parte de las autoridades comunitarias. En el parque de Santa Cruz del Quiché fue azotado un hombre, acusado de robar a varios peatones en Chichicastenango, incluyendo a varios turistas estadounidenses. El castigo fue aplicado por las autoridades indígenas de esta cabecera departamental, de donde el acusado es originario. Miren, analizamos con los compañeros, puesto que ayer también allá en Chiché también fue golpeado por la multitud, y entonces nosotros solo le aplicamos nueve chicayas, pero con la advertencia si vuelve a reincidir, pues obviamente esto aumentará, ¿verdad? Que ya no delincan, hombre, de verdad hay que trabajar, yo me pongo a pensar de veras, si yo me robo algo de una persona, ese algo le ha de haber costado a la gente. Cuesta ganar los centavos para que uno vaya nada más a robar, no es justo, no es correcto. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no hay que delinquir, pero si aquí hay algún delincuente, invito a la población para que lo agarremos, igualmente se le aplica la corrección, porque no tenemos de otra, ¿verdad? Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Y mientras tanto, en Retaruleu, por causas que aún se investigan, un hombre fue atacado a machetazos. En estado delicado terminó un hombre que según Curioso se encontraba bebiendo bebidas embriagantes en una cantina situada en un sector cercano al sector La Fruta del mercado de la terminal zona número 4 del departamento de Retaruleu. Presentaba heridas provocadas con machete en el cráneo y otras partes del cuerpo. Los socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, Delegación Retaruleu, acudieron al auxilio, ya que fueron alertados por Curiosos. Estos, tras estabilizarlo, lo remitieron hacia la emergencia del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental. Es José Rabanales de Cruz Roja quien nos amplía detalles al respecto. Sí, buenas tardes. A los que son números telefónicos de Cruz Roja Guatemalteca, Delegación Retaruleu, nos indicaron sobre una persona herida por arma blanca. Así mismo se destacó unidad de 707 al lugar, encontrando al joven de aproximadamente 28 años de edad. Él presentando lo que son múltiples heridas por arma blanca. Así mismo lo que es la parte del cráneo, el tórax, se traslada al Hospital Nacional ya que las heridas son profundas y ya son médicos de turno que se encarguen sobre el estado del mismo. Así mismo no hay identificación de la persona, solo los Curiosos indicando que le apogan el mudo y trabajan lo que es una venta de cocos. ¿Otro sujeto no agregó? Únicamente fueron los Curiosos que hablaban de eso. Hasta acá no tenemos mayor información del caso. Las autoridades de la Policía Nacional Civil están realizando las investigaciones correspondientes ya que según la versión que proporcionaron Curiosos del área es que otro sujeto que cortaba un machete fue el encargado de cometer esta agresión. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Seguimos en el interior del país, en Chimaltenango tres personas fueron asesinadas por sicarios que les dispararon a quemar ropa. En horas de la noche del domingo, la vida de tres familias chimaltecas cambió en un abrir y cerrar de ojos al enterarse de un ataque armado que había cobrado la vida de tres menores de edad. Según se informó, los adolescentes entre 15 y 18 años caminaban por la cuarta calle y tercera avenida de la zona 3 de Chimaltenango cuando de pronto, hombres fuertemente armados que viajaban en motocicletas se atravesaron en su camino y sin mediar palabra les dispararon en la cabeza. En la escena del crimen quedaron los cadáveres de las dos mujeres y un hombre. Con temor y aún atónitos ante lo sucedido, vecinos del lugar alertaron a las autoridades y cuerpos de socorro quienes a su llegada constataron que los jóvenes ya no contaban con signos vitales. Fiscales del Ministerio Público recabaron la evidencia para dar con el paradero de los responsables. Un hombre fue atacado con arma blanca en la zona 9 de Misco sin que al momento se sepa con certeza que pudo motivar la agresión en su contra. Pasaban las 6 de la mañana cuando vecinos de Ciudad Satélite informaron a bomberos voluntarios sobre una persona que se encontraba herida en la cinta asfáltica. A la llegada de los paramédicos constataron que se trataba de un motociclista que había sido herido con arma blanca. El atacado aún estable informó a los bomberos que su nombre era Jimmy Gerardo Umul Umul y que al conducirse por esta zona montañosa vio a un menor de 3 años caminando por la vía y al momento de ayudarlo otra persona salió del área boscosa atacándolo sin mediar palabras. Esta persona fue trasladada a la emergencia del Hospital Cruzbell donde quedó en observación por los médicos de turno. La motocicleta en el lugar será uno de los indicios que utilizará el Ministerio Público para iniciar las investigaciones y determinar si pudo tratarse de un robo. Es triste esta estadística para un país como Guatemala ya que autoridades e instituciones que velan por los niños y niñas en nuestro país dan a conocer que más de 700 de ellos perdieron la vida violentamente durante este año 2019. La falta de un sistema de protección integral a la niñez y adolescencia, la poca inversión para este sector, la pobreza y migración son algunos de los factores que generan las muertes violentas en niños y adolescentes. Hasta el pasado 30 de noviembre, 705 niños, niñas y adolescentes fallecieron de forma violenta, 514 por arma de fuego, 129 ahorcados, 42 por heridas de arma blanca y 20 estrangulados. Y en el rango comparativo en los últimos tres años hemos superado ya la data del año 2017. En el 2018 hay una considerable reducción importante, pero en el 2019 se vuelve a disparar los niveles de violencia contra la niñez y la adolescencia. La mayoría de las víctimas son adolescentes entre 15 y 19 años, 404 de sexo masculino y 51 de sexo femenino. En el mismo periodo comparado con el 2018, las muertes violentas de niñas disminuyó en un 5.4%, sin embargo, en los niños y adolescentes incrementó en un 7.4%. El Departamento de Guatemala y municipios del oriente del país son los lugares donde se registra la mayor cantidad de muertes violentas en este sector. Haremos la primera pausa comercial de esta noche. Le invitamos a que se quede con nosotros al volver imágenes de dos accidentes que se dan en el altiplano guatemalteco. No cabe. De regreso se lo anticipábamos, dos graves accidentes, uno de ellos en jurisdicción de Quiché, un microbus con 15 personas o más de 15 personas se vio de frente contra otro vehículo particular. 15 precisamente fueron los que resultaron heridos. 15 personas resultaron heridas luego de la colisión de un microbus y una camioneta agrícola en el kilómetro 175 de la ruta entre los municipios de San Pedro Jocopilas y Zacapulas, Quiché. La unidad de transporte cubre la ruta entre Nevaj y Santa Cruz del Quiché. Según la versión de algunos testigos, la camioneta agrícola trataba de rebasar, provocando el percance. Llegar al lugar procedió a atender a Freddy Enrique Cantú, de 34 años, de San Juan Comalapa, Tomás Simón Simón, de 12 años, de Nevaj, así como Melardo Baltazar, de 17 años, de Nevaj, y María Piscar Morales, de 40 años, de Chichicastenango. Sí, en esta pendiente es una de las más peligrosas de la ruta hacia Zacapulas, ¿verdad? Donde es común que ocurran accidentes de tránsito, ya sea motoristas, o sea personas atropelladas, o como en este caso, la colisión de 12 vehículos. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. También una adolescente está gravemente herida tras la colisión de dos vehículos en jurisdicción de Sololá. Una colisión de dos vehículos se registró en el kilómetro 130 de la ruta intraamericana, lugar conocido como La Cuchilla. Bomberos voluntarios fueron alertados sobre este incidente por vecinos, donde al llegar vieron a una fémina tirada en la cinta asfáltica. Ella fue trasladada a un centro asistencial privada de La Cabecera. En donde resultó herida una menor de edad, que corresponde con el nombre de Laura Marina Castro Coctín, de 14 años, originario de La Cuchilla de Sololá. Según personas del lugar, el pick-up, este carro rojo, le fue a colisionar un pick-up con el número de placas 571CBD, quien colisionó en la parte trasera del pick-up y el pick-up, con placas 120CZR. También se atendió con crisis nerviosa a la señora Miriam Hernández Cardona, de 73 años de edad. Y dicha menor, pues estaba en una tienda de pollos, comprando pollo, lo cual, pues, lamentablemente el pick-up lo tiró hacia más adentro, ¿verdad? Esta persona presentaba posibles fracturas en la pierna izquierda y golpes internos en el abdomen y a los tripulantes de los vehículos atendidos en un lugar por crisis nerviosa. Según versiones del piloto del vehículo, que el sueño fue la causa de este incidente, provocando la colisión entre los dos automotores. Con imágenes de Marvin Cook, reporta Mario Guzmán. Hoy el ministro de Comunicaciones anunció que terminaron los trabajos de reparación en el libramiento de Chimaltenango y también que concluye el estado de emergencia después de la erupción del volcán de Fuerza. El reparcial del libramiento de Chimaltenango ha finalizado. El Ministerio de Comunicaciones señaló que la empresa a cargo del proyecto ya retiró la luz sobre uno de los carriles, por lo que ahora el paso está habilitado las 24 horas. Y el día de hoy, según lo informó la empresa, ya no se va a hacer ningún cierre total. Quedan totalmente habilitados los cinco carriles en esa área de alrededor de unos 600 metros, 800 metros lo más. Quedan totalmente habilitados los cinco carriles las 24 horas del día. Así que, pues buenas noticias para toda la gente que utiliza este libramiento. El ministro de Comunicaciones señaló que esperan el aval de los estudios geofísicos del Departamento de Construcción de Caminos para explicar qué se encontró en el lugar y la formación del suelo. Se finalizaron los cuatro puentes, la F1 y la F2, que están a la altura de San Miguel de Los Lotes, donde antes teníamos una aldea. Ahora tenemos correntía de material. Ahí se construyeron dos puentes. Se terminó también el puente Las Lajas. Este puente, pues, ustedes pueden ver en los videos, el día de la tragedia, pues prácticamente estalló. Finalmente, el puente Chile Triste, que fue una estructura provisional que estuvo por muchos años ahí. También se realizó ya una estructura formal fundida. Y finalmente, el día 10 de diciembre, martes de la semana pasada, entregamos las fases 4 y 5 del proyecto La Unidad para Mil Familias, las cuales, pues, les dio su título de propiedad. Están en el proceso de inscribir en la empresa eléctrica a su nombre, sus contadores de luz. Están en el proceso de traslado, para el cual nos ha apoyado el Ejército de Guatemala. Y con esto, básicamente, el Ministerio de Comunicaciones cumple con toda la obra adjudicada en el estado de emergencia. En otro tema, el titular de la cartera también se refirió a la finalización de trabajos adjudicados durante el estado de emergencia tras la erupción del Volcán de Fuego en 2018. Tenemos un caso policial, porque estos dos sujetos, en lugar de detenerse en un retén, siguieron su marcha, pero momentos después fueron copados por los agentes de seguridad que se sorprendieron al detener a dos individuos integrantes de la banda de los Ogros. Una extendida persecución se desarrolló en Nueva Concepción, finalizando en la Quinta Calle y Segunda Avenida de la Zona 1 de Escuintla, dando como resultado la captura de José Luis Ramírez Ramírez, alias Tatuaca, de 18 años, y Bayron Estuardo Absún Ramírez, alias El Ogro, de 20 años. Según dieron a conocer las autoridades, los hombres se conducían a bordo de una motocicleta sin placa de circulación. Momentos antes de ser aprendidos, habrían atacado a balazos a dos agentes de la Policía Nacional Civil, que se encontraban en un puesto de control. De inmediato, los agentes comenzaron la persecución hasta darles alcance. A los capturados se les decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, las cuales portaban de forma ilegal. A consecuencia de la persecución, Heidi Karina López Vázquez, de 27 años, y Nelson Gerardo Tomás Juárez, de 25, fueron trasladados hacia un centro asistencial con heridas de proyectil de arma de fuego. Las primeras investigaciones establecen que ambos hombres son integrantes de una organización criminal, denominada Los Ogros, que opera en Nueva Concepción y otros municipios vecinos, responsables de cometer asaltos, extorsiones y robo de motocicletas. Diputados al Congreso de la República se refirieron a la aprobación que dio el presidente Jimmy Morales a la ley de aceptación de cargos publicada ya en el diario oficial. Creo que es un paso sumamente importante, en donde de alguna manera se van a desahogar un poco ese tema del amor a judicial en el organismo judicial, que ustedes saben que está totalmente entrampada. Es una herramienta sumamente importante, inclusive para el propio Ministerio Público, toda vez que delitos no graves puedan ser de alguna manera resueltos y, como digo, con sentencias, porque, lógicamente, toda persona que acepte los hechos que se le están imputando van a salir con una sentencia condenatoria. Se cubre la instancia de la sanción presidencial. El Congreso aprobó, el presidente sanciona, publica y cobra vigencia una ley. Con el tema de aceptación de cargos yo presidí una comisión específica que concilió con la Corte Suprema de Justicia determinadas enmiendas, cinco enmiendas fundamentalmente. Fue publicada y hoy Guatemala va a tener como derecho positivo la ley de aceptación de cargos. La ley de aceptación de cargos aprobada por el Congreso de la República, o sea, nosotros los diputados representantes de ustedes, pueblo de Guatemala, no aplica a criminales, a delincuentes, a narcotráficos, no aplica a asesinos, a violadores, no aplica a secuestradores, aplica únicamente para todos aquellos delitos administrativos o faltas que han cometido personas y que ya tienen cinco o seis años y que ni siquiera han sido escuchados en su primera declaración. Esto viene a beneficiar a gente, a personas que en dado momento llevan una mora judicial, ya cumplieron supuestamente la pena en la cárcel y de alguna manera no están saliendo, pero viene de alguna manera a desabastecer todos los procesos que en dado momento ya hayan más de 20 años en el organismo judicial. Estamos de regreso con más noticias para ustedes. La Contraloría General de Cuentas de la Nación entregó el feniquito al presidente electo Alejandro Llamate y a su equipo de trabajo necesarios para la toma de poder el próximo 14 de enero. El Contralor General Edwin Salazar extendió al binomio presidencial electo y al gabinete de gobierno designado la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos conocido como Finiquito. Este documento garantiza que sobre todos ustedes no existe ningún hallazgo o sanción administrativa que les prohíba en este momento el ejercicio de la gestión pública. Eso significa que su libro está en blanco para iniciar esta nueva fase que Dios les ha permitido en sus vidas. Servirle al pueblo de Guatemala con amor y ética pública. Mi anhelo como Contralor General de Cuentas es que tengan presente que somos servidores públicos. Por esa razón debemos actuar con integridad para que más adelante no tengamos de qué arrepentirnos. De todo corazón imploro para que la confianza que la población guatemalteca ha depositado en ustedes no sea traicionada. El presidente electo de Guatemala Alejandro Llamatey dio a conocer que la presencia de la Contraloría General de Cuentas en su gestión será constante. Hoy es un día histórico. Primera vez que un gabinete recibe su finiquito a las claras delante de la gente, quiero anunciar que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción va a incluir al Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas en una alianza con el Ejecutivo para que enfrentemos ese cáncer que ha venido socavando a la institucionalidad del país. Quiero anunciarles también que dentro de ese programa de combate a la corrupción vamos a tener como meta, y hoy se la decía al señor Contralor antes de venir aquí, que nuestro gobierno se va a caracterizar por cero plazas fantasmas. Señor Contralor, tenga usted totalmente en cuenta que a partir del 14 de enero del año entrante va a tener un gobierno que va a invitarlo a usted a que nos cuente las costillas como tal y como lo manda la ley, en donde nosotros seremos los principales gestores de que esa rendición de cuentas que tenemos que hacer ante el pueblo de Guatemala sea continua y sea certificada y garantizada por ustedes en la Contraloría de Cuentas. Los finiquitos también se entregaron a los diputados y alcaldes electos del partido Vamos. Yamatei enfatizó que es de suma importancia el acto, pues es una muestra que inician con cuentas claras. Por cierto, en conferencia de prensa, el presidente electo Alejandro Yamatei brindó detalles de las primeras acciones que tomará al asumir el cargo, entre ellas la implementación de un sistema biométrico para control de los empleados de gobierno. Elaborar a partir del 14 de enero del año entrante lo que va a ser el control biométrico de todos los empleados públicos. Eso nos va a dar la certeza de que las personas que estén trabajando en el Estado tengan efectivamente todo su control biométrico. No puedan tener tres DPIs y van a estar con tres contratos distintos. O puedan aparecer en nóminas diferentes, sino que vamos a tener control biométrico de cada persona. Eso va desde la retina, desde la identificación de retina, identificación de cara, huellas dactilares y todos los demás datos biométricos que nos van a tener la certeza. Eso va a estar unido a guatenóminas para que podamos tener, los periodistas puedan tener el acceso a las nóminas del Estado, del 100% de los trabajadores del Estado en las guatenóminas y puedan verificar quién es, qué está haciendo y dónde está haciendo. En el tema del combate al narcotráfico, anunció la adquisición de globos aerostáticos y lanchas de rápida velocidad. Vamos a levantar un evento el año entrante en el que vamos a pedir la adquisición de seis a siete globos, son globos de control remoto. Uno va a estar puesto en el Atlántico, en el Pacífico, que va a estar sobre un buque que compró Guatemala a Colombia, que vamos a poner un globo aerostático, que va a tener cámaras que van a poder alcanzar hasta 50 kilómetros para poder tener un control sobre el tráfico de drogas y es probable que INL nos ayude con la donación de cuatro lanchas súper rápidas para poder tener control sobre lo que está pasando en el Océano Pacífico. Sobre el libramiento de Chimaltenango, manifestó que no recibirá la obra. No la puedo recepcionar, mientras el problema legal no sea solicitado. Hay un problema legal, hay una denuncia penal, hasta donde tenemos entendido, y no se puede recepcionar una obra que tenga un proceso penal abierto. Desgraciadamente, las obras que hay que hacer para corregir los problemas de diseño y construcción del libramiento van a tener que llevarse forzosamente algún tiempo más, según tenemos entendido. Y nos va a tocar a nosotros tenerlo que hacer. Informó también sobre el viaje del canciller designado Pedro Brollo hacia los Estados Unidos. Va a ser la presentación de lo que va a ser el programa América Crece, en el cual Guatemala podría salir muy altamente beneficiado, con una inversión muy grande por parte del gobierno y empresas de los Estados Unidos, que están viendo a Guatemala como un país aliado, en el cual ellos consideran que tiene que haber una fuerte inversión, para construir esos muros de prosperidad que nosotros hemos hablado, y que son, creemos nosotros, las salidas, para evitar que la migración se dé. Por último, manifestó que sigue en pie la propuesta que hará al Congreso de la República para disolver la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAS. Hoy también el actual director del INGUAD reveló el nombre de quien lo sustituirá en el cargo. Según director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, a partir de la próxima semana, se desarrollarán las primeras reuniones de transición con el equipo que dirigirá el INGUAD a partir del próximo año con las nuevas autoridades de gobierno. Chajón dio a conocer que su sustituto ya fue designado por las autoridades entrantes. Será Maynor Cordón Sánchez. Según la información de las actuales autoridades del INGUAD, Cordón presidió la Cámara de Turismo. Además, se ha desarrollado laboralmente en diferentes líneas aéreas. Chajón confía en la continuidad del plan maestro implementado durante su administración. Por cierto, el INGUAD entregó 16 servicios sanitarios modernizados y reparados para los visitantes del Aeropuerto Internacional Aurora. Los servicios sanitarios se encuentran ubicados en diferentes áreas del ingreso de los visitantes extranjeros y nacionales, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios y mejorar la imagen del aeropuerto. La remodelación de estos primeros servicios fue a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo, con una inversión de más de 3 millones de quetzales. Además, se reinauguró el kiosco de información turística en el primer nivel de la terminal aérea. Áreas para atención a los visitantes que están entrando a Guatemala por este aeropuerto. Prácticamente todos los visitantes que entran a Guatemala, que entran por la vía aérea, entran por este aeropuerto. Entonces, es importante que mantengamos la imagen del país. La inversión para este proyecto es de 3 millones 100 mil aproximadamente, un poquito menos de 3 millones 100 mil. También estamos entregando el módulo de información que está en la salida de... Ahora hay dos salidas siempre dentro del aeropuerto para que las personas puedan esperar a sus visitantes. Esperamos, todavía le faltan algunas remodelaciones que tendrá que ser el aeropuerto de la Aurora para poder tener siempre los kioscos de atención, renta de vehículos. Y esperaríamos que en algún momento, como hay en aeropuertos de otros países, también tengamos ahí kioscos de turoperadores que empiecen a vender desde ahí también los turos a los distintos lugares de Guatemala. Aún quedan pendientes de reparación 10 servicios más, los cuales deberán correr a cuenta de la Administración de Aeronáutica Civil. Chajón indicó que ha invertido más de 5 millones de quetzales en el aeropuerto internacional La Aurora, en remodelación de sanitarios, kiosco informativo, presencia de marca país, entre otros. Vital la imagen del aeropuerto internacional La Aurora para la recepción de turismo para nuestro país. Nos vamos a la pausa, volveremos de inmediato más adelante con un enlace para conocer cómo fue el primer día de la entrega de juguetes de la Maratón del Juguete. No canta. Toda una realidad y toda una emoción la entrega de juguetes a los niños del interior de nuestro país. Ustedes llevaron estos juguetes que se convierten ahora en sonrisas al estacionamiento de Radio Cadena Sonora y hoy primer día de entrega. Así que tenemos el resumen de cuánta emoción se ha vivido en las últimas horas a través del director de Radio Cadena Sonora, Arnulfo Agustín Guzmán. Adelante con el primer día de la entrega de juguetes. Arnulfo, buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Somos el grupo de Sonora. Es la noticia de la furia azul del deporte. Responsables del grupo Alba Visión para cumplir esa etapa mágica de cosechar miles y miles de sonrisas producto de la Maratón del Juguete 2019 en su edición número 35. Gracias, no solo a los oyentes de Sonora, sino también a los televidentes de Canal 3, Canal 7, Canal 11, Canal 13, TN23. Pero lo más importante, gracias a Dios y gracias a la confianza de usted, de usted, de usted, que han hecho realidad esta Maratón del Juguete. ¿Por qué razón? Porque es un patrimonio de los guatemaltecos. Los niños que han aportado su juguete para esta noble causa han convertido esto en una hermosa tradición de 35 años. Hemos cumplido la primera parte de esta jornada, por ejemplo, en los albergues de los desplazados tras los hundimientos, en octubre, en Ciudad Peronia, asentamientos, esperanza y regalito de Dios. Don Juan Alfaro, empresario del transporte que nos lleva gratis, movilizando caravanas de la alegría y del amor, Don Juan, estos momentos importantes con estos niños ahí en los albergues del Complejo Deportivo de Huatel, desplazados de Peronia. Sí, señor director, gracias. Ahí sí que agradeciéndole al pueblo de Guatemala, a Sonora y todo el grupo de Alba Visión el gesto que tienen para poder hacer felices esos niños. 200 niños hicimos sonreír. Ahí sí que haciendo colita y haciendo todo ahí para poder recibir el juguete, gracias pueblo de Guatemala, gracias a esas familias y gracias a cada uno de los que son parte de este grupo. En lo que cargamos los pick-ups, las unidades, los furgones y demás, hicimos una entrega sorpresiva en la aldea San José, los encuentros del Palmar, Quetzaltenango, y Luis García nos hace recordar esos momentos que vivimos en ese sector. Momentos realmente importantes. Tuvimos la oportunidad con una bendición, diríamos, en realidad, el poder pasar ahí porque salieron muchos de los niños que nos esperaban que íbamos a llegar con juguetes y lo disfrutaron. Venían dos señoras, primeramente un señor venía con su hijo, venía precisamente con carga en la espalda, venía de trabajar, venía de laborar y le regalamos un carrito, le regalamos también a un par de señoras que venían sobre el puente de Hamacas y allí vimos la necesidad que tiene la gente y lo que realmente significa la mamá. Pero previamente hablábamos de San José Los Encuentros donde vino una mamá, luego fueron 10 niños, 50 niños, y encontramos a todos en medio de unas palmeras allí, a la orilla, una fue una entrega sorpresiva en los encuentros, esto fue previo a Los Encuentros. Exactamente, y precisamente allí se parquea el furgón, vamos con todos los niños y vimos que había una cantidad cierta, pequeña, y luego de eso ya se había incrementado precisamente los niños, las niñas que querían un juguete, querían un regalo y que lógicamente pues lo disfrutaron porque sabían que la maratón del juguete andaba por este sector y por esa razón se reunieron también en determinado momento pensando que las cosas iban a salir así. Muy bien, gracias por este enlace, seguiremos cosechando sonrisas este martes. Amigos televidentes, muchas gracias, es una bendición servir de puente con las familias guatemaltecas, con los niños de la capital y otros municipios y departamentos y también las colonias extranjeras que residen en nuestro hermoso país, ser el puente para cosechar estas miles y miles de sonrisas con la maratón del juguete de Sonora, el brazo social del grupo Alba Visión. Buenas noches. Buenas noches Arnulfo, muchísimas gracias y les decía que es una emoción, ustedes han visto las imágenes de los niños recibiendo un peluche montándose en una de estas pequeñas bicicletas o triciclos, eso no tiene precio realmente porque son las buenas voluntades de los niños de la capital que les han enviado a través del personal de Radio Cadena Sonora estos juguetes y ya han llegado a sus manos y como dice el eslogan de la maratón del juguete se han convertido en sonrisas. Así que hay que darle gracias a Dios, gracias al pueblo de Guatemala y mañana seguirá este recorrido que les ha llevado allá por la costa sur y que seguramente deparará muchísimas sorpresas más. Vamos a cambiar el orden informativo para tener conocimiento de cómo el gobierno de la República ha adquirido ya una finca precisamente en la costa sur en donde serán reubicadas las familias de Cajolá que como usted recordará permanecen en las afueras de Casa Presidencial y del Palacio Nacional de la Cultura. El MAGA solicitó posteriormente la cuota financiera correspondiente. Al día siguiente, el pasado viernes, el Ministerio de Finanzas aprobó la cuota y de inmediato el Ministerio de Agricultura trasladó estos fondos al Fondo de Tierra para ejecutar la compra de la finca. Ahora, el Fondo de Tierras tiene que realizar los trámites administrativos internos correspondientes para comprar la finca de los Cuchumatanes y atender la demanda de las 310 familias de Cajolá, Quetzaltenango que requieren las tierras. Este fin de semana se definieron las llaves de semifinales en el fútbol nacional. El sábado por la noche, Comunicaciones venció a Guastatoya por marcador de 3 a 1 con gol de Agustín Herrera pasado el minuto 90, igualando la serie 4 a 4 en el global, dejando a Guastatoya en el camino por haber finalizado Comunicaciones en una mejor posición en la fase de clasificación del torneo. Además, el domingo la antigua Guatemala eliminó a San Arate en una llave con muy pocas emociones que finalizó 0 por 0. De esta forma, Comunicaciones se enfrentará a Municipal y la antigua Guatemala se medirá contra el Cobán Imperial en las semifinales. Esta semana se medirán los dos grandes del fútbol nacional. Municipal y Comunicaciones definirán a uno de los finalistas del torneo Apertura 2019. Municipal se clasificó como el segundo mejor lugar de la tabla en la fase regular del torneo. El juego de ida será el próximo jueves 19 de diciembre en el Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores donde Comunicaciones será local. La vuelta será el próximo domingo y estos serán los enfrentamientos 309 y 310 entre estos dos equipos. Nuestro punto final llega desde Mazatenango una noticia complicada porque entrada la noche de hoy lunes un mototaxi arrolló a varias personas que participaban de una posada tradicional de esta época. Una mujer de la tercera edad resultó herida mientras el conductor del mototaxi verá usted fue vapuleado. El hecho ocurre en la notificación Ramírez del departamento de Xuchitepeque que es en Mazatenango. El sonido de la tortuga de los chinchines de los pitos paroles y cantos religiosos hoy se convirtió en una tristeza en una posada en la zona 3 de esta ciudad de Mazatenango cuando un grupo de católicos venían hacia una residencia a dejar la posada aquí donde la señora resultó con golpes leves gracias a Dios ustedes ya vieron imágenes del momento que las personas también golpearon al conductor del mototaxi Ramiro González quien era conductor quedó moribundo tirado en la calle y nada ¿qué fue lo que pasó en Esperanza? venían en una posada realmente no me di cuenta ya cuando yo sentía porque no que rebote en el suelo no veo yo que venían con tu padre hoy su posada la posada entraba en su casa sí en la casa mi hija la recibió la llevaron al hospital sí me llevaron al hospital y me pusieron no sé cuántos puntos me pusieron ¿en dónde? en la cabeza ¿tiene un golpe en la cabeza? sí ¿en el cuerpo no tiene fracturas? no son en la cabeza gracias a Dios le da a la familia que fue un susto que no pasó a más solo fue unos golpes leves en la cabeza en el cuerpo y otras personas que se salvaron también que fueran arrolladas por el conductor del mototaxi y que realmente este sonido como es la tortuga que no se convierta en luto que se convierta en alegría que se convierta en paz y amor estamos en época de las posadas esperamos que las autoridades manden vigilancia a los lugares donde van las posadas para evitar ese tipo de desgracia que ocurrió hoy en la zona 3 de notificación Ramírez de Mazatelán y bueno para ustedes Freddy Rodal bueno hay que tener mucho respeto sobre estas actividades tradicionales las posadas que seguramente se van a registrar en nuestros barrios la costumbre es del 15 al 23 de diciembre así que pues tómelo usted en cuenta lamentamos y ojalá mejore el estado de salud de esta señora de la tercera edad y que se respeten este tipo de actividades sirva la nota pues que no se repita esta situación y nosotros tenemos para concluir una cordial invitación sobre todo para quienes tienen entre sus metas y planes crecer profesionalmente y capacitarse para obtener mayores oportunidades y experiencia con las carreras técnicas universitarias en producción audiovisual periodismo marketing y publicidad medios digitales y community manager pues no lo piensen más si quieren información pueden marcar el 24 10 30 00 las extensiones 11 431 u 11 270 o también pueden escribir un correo electrónico para obtener más información a técnicos y diplomados arroba canal 3.com.gt esta puede ser su oportunidad nos vamos a nombre de todos mis compañeros y de María René Pérez Junker que tuvo el día libre pues les agradecemos su atención y les invitamos para que nos sintonicemos el día de mañana con permiso y que nos pasan que nos pasan y que nos pasan y ¡Gracias!